FM 89.1 Radio Universidad 4 de la tarde apenas, apenas, apenas pasaditas con 17 grados la temperatura y ahora vamos a hablar con Gonzalo Fernández que él es alguien que se está preocupando por como tendríamos que hacerlo todos yo en realidad, ahora le voy a contar voy a charlarlo con él un rato por el medio ambiente ellos están convocando organizaciones de la sociedad civil de la matanza que están comprometidas con la promoción ambiental a participar de proyectos vinculados a economías circular y energías renovables como el compostaje comunitario pero bueno, vamos a hablar con él ¿qué tal Gonzalo? Gracias por atendernos Villa te saluda Buenas tardes Guillermo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, gracias Bueno, contame un poquitito esto es, digo, si mal no entiendo y corregime porque la verdad que lo podés hacer perfectamente esto es para una suerte de separar los residuos y lo que sirve como para poder reciclar de otra manera, tener esa conciencia Sí, si querés te cuento un poco cómo llegamos a esto o antes de decir exactamente Esto, bueno primero contar que bueno, yo doy taller de huerta en Asociación Civil Calidoscopio que es un centro de día para personas con discapacidad intelectual que queda en Villa Lusuriaga a nosotros de parte del municipio nos llega, digamos, la noticia de que hay una convocatoria para financiar proyectos de parte del Ministerio de Ambiente de la Nación bueno, con estos ejes que vos nombraste antes economía circular, energías renovables y otros dos más agroecología y especies inactivas también ¿Especies? Y nativas Bien Bueno, viendo eso y siendo que había cierto interés de parte de la institución en transmitir, digamos, la preocupación por las problemáticas ambientales que todos sabemos, me parece, ya nos aquejan bueno, empezamos a pensar en presentar proyectos junto con otras organizaciones de la sociedad civil y bueno, obviamente con los chicos del centro de día déjame decir también que un poco la convocatoria de parte del Ministerio que se llama Casa Común y tiene como un lema que es los jóvenes como promotores ambientales justamente la idea es un poco que estas organizaciones de la sociedad civil puedan conformar grupos de en principio jóvenes aunque también obviamente cualquier persona que tenga inquietud por las problemáticas ambientales y que a la vez que realizan una actividad concreta que ahora si quieres te paso a comentar sí, es obvio puedan puedan ir aprendiendo y también que sean multiplicadores ¿no? que puedan sumar su granito de arena también transmitiendo ese sorprendizaje en en sus comunidades en sus territorios y en otras organizaciones a ver y contame ahora bien en particular nosotros elegimos trabajar en estos dos ejes economía circular siempre a ver el tema de la economía circular es como en comparación digamos y en oposición a lo que se hace lo que se hacía digamos lo que se hace todavía mucho que es un flujo de materiales ¿no? nosotros obtenemos materias primas qué se yo maderas alimentos un montón de materiales para los cuales usamos para vivir y después queda un resto y ese resto normalmente lo tiramos en el mejor de los casos en un relleno sanitario en otros casos directamente se acumula en algún basural o en micro basurales en nuestros barrios ¿no? también a diferencia de esto lo que más sucede es esto segundo ¿no? depende del lugar obviamente pero sí obviamente el tratamiento de los residuos si bien en las grandes ciudades de Argentina hay rellenos sanitarios hay es difícil realmente no es fácil la gestión de los residuos sobre todo para comunidades más chicas un pueblo imagínate que no puede tener un relleno sanitario normalmente se tienen que asociar pero bueno siempre es un tema delicado pero bueno en oposición a este modelo de digamos que es un flujo de materiales se habla de economía circular que es justamente lo que lo que es el residuo de nuestras actividades por ejemplo las partes de los alimentos que no consumimos de los vegetales podemos compostarlos que es lo que vos hablabas al principio podemos hacer un proceso juntarlos todos y hacer un proceso de descomposición controlada para después obtener un abono orgánico para poder volver a cultivar alimentos y así con todo con otros materiales con los reciclables es lo mismo digamos con los residuos secos como pueden ser los plásticos limpios papel cartón lo mismo se puede juntar y eso se puede procesar para volver a usarlo como material en la industria y de esa manera evitamos seguir digamos tomando materiales del ambiente lo depredamos menos y al mismo tiempo le tiramos menos basura vos sabes que yo te hablo de mi caso particular y la verdad que fue a instancias de mi de mi mujer que que lo empezamos a hacer hace una suerte de dos años más o menos no sé no sé cómo ella contactó a alguien que pasa a buscar una vez por semana o cuando lo llamemos residuos pero que son plásticos como decimos plásticos cartón botellas de vidrio y demás y lo pasan a buscar y todo eso se lo llevan y otra cosa que también empezamos a hacer es el tema del compost porque tenemos una suerte de jardincito y la verdad que como primera medida al que le gusten las plantas es un abono fantástico todo lo que digo esto desde mi experiencia y corregime si hay que agregarle algo todo lo que tenga que ver con cáscara de papa cáscara de batata no sé semillas del zapallo la cáscara misma del zapallo de la fruta la yerba todo eso lo tirás y no solamente lográs mucho mejor abono para las plantas para el jardín sino que además otra cosa nosotros por ejemplo vivimos cuatro en mi casa y tirábamos casi una bolsa y media promedio de basura diaria ahora capaz que la bolsa de basura que va directamente a la calle para que se lleve el recolector no llega a una bolsa diaria o sea que encima ahorras en eso también el tema de tener que salir la basura es mucho menos porque uno tiene mucho más conciencia con esto totalmente es como decís vos en primer lugar lo del compostaje que hablabas es un abono muy bueno y como decís para el que trabaje con plantas y le gusta realmente si no uno tiene que estar todo el tiempo comprando tal vez abono y esto es un ahorro y la verdad que es una cadena muy corta que uno la puede hacer ahí uno mismo en su propia casa y bueno obviamente que es más sustentable y lo otro que habías dicho quería decir algo pero me olvidé de los residuos que los pasan a buscar una vez por semana o cuando los llames un camión que se encarga de justamente reacondicionar todas las botellas de plástico y demás para volveros al mercado bueno también también sobre eso hay obviamente depende del lugar va variando pero hay un montón de gente que trabaja por eso fíjate como esto también puede ser una fuente de trabajo para un montón de gente y que bueno en algunos casos está en mejores condiciones pero bueno en muchos casos la verdad que hoy todavía deja mucho que desear y eso también es algo que hay que pensar ¿no? todo esto un poco viene también de pensar un poco el impacto de todo lo que uno hace ¿verdad? el impacto social el impacto sobre el medio ambiente porque somos tantas personas en el mundo que si no nos podemos pensar un poco en eso bueno corremos el peligro de superar los límites de nuestro planeta y bueno sufrir al fin y al cabo lo vamos a sufrir nosotros mismos junto con el resto de las especies ¿verdad? y bueno si la gente se quiere sumar ¿cómo hace Gonzá? mira nosotros tenemos ahora lo que el medio de comunicación que recuerdo es un correo electrónico que puedo pasar dale es eco calido si así como suena si sin acento si exactamente arroba gmail.com bien yo acá tengo si querés los digo yo tengo un par de teléfonos capaz que vos no te lo acordás si querés los digo al aire por si la gente sí por favor es 4645 0683 y tengo un celular que es 155 972 3684 perfecto sí bueno esos son son los medios de comunicación y la idea es y dejame decir algo más sobre el proyecto dale es todo tuyo el aire un poco la idea concreta porque hablamos un poco de las motivaciones pero la idea concreta del proyecto sería junto con otras organizaciones de la sociedad civil con instituciones demás generar composteras comunitarias esa es una de las posibilidades también algunas otras campañas para reciclaje de plásticos en un caso y de telas en otro y también el otro proyecto es la instalación de calentadores solares o calefones solares capaz lo hayan escuchado de esa manera que básicamente es un sistema como de cañería que al recibir la luz del sol calienta y uno puede en vez de usar un calefón y quemar gas natural funciona solamente con la energía solar y la idea es hacer esas instalaciones concretamente así que cualquier organización interesada que puede comunicarse y bueno nosotros obviamente tenemos cierta capacidad pero vamos a tratar de responder todo lo que podamos y bueno junto con esos proyectos ir aprendiendo un poco todo bien le digo a toda la gente que acá en producción quedan los medios de comunicación si se quieren prender a esto que la verdad que es buenísimo por donde lo mires por donde lo mires y el mejor ejemplo de lo que está dando Gonza me parece que es lo que lamentablemente nos deja esta pandemia ¿no? ver como se pueden ver estrellas que nunca habíamos visto ver como las aguas están mucho más transparentes bueno lo de Venecia que todo el mundo salió a hablar ¿no? que se empezaba a ver el fondo donde se pasan las góndolas y demás porque le estábamos haciendo mucho mucho daño al planeta entonces con todo esto me parece que contribuimos y además damos una mano ¿no? si totalmente la verdad que como decís vos el impacto positivo es por donde uno lo mire y bueno también es empezar este proceso de aprender ¿no? aprender a cambiar nuestra forma de hacer las cosas que bueno yo al menos lo considero como algo fundamental así que nada eso dale Gonzá te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por tu tiempo bueno un abrazo gracias por el espacio y bueno saludo a toda la gente que escucha gracias Guillermo un abrazo pasaba Gonzalo Fernández el ex profe de Huerta del centro de día de integrantes del equipo de organización de proyectos de promotores ambientales de la asociación civil Calidoscopio desde la Universidad Nacional de la Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca la asociación de la asociación de la asociación